¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal estáis? Bien, el vídeo de hoy es un vídeo muy diferente Nada parecido a lo que he estado subiendo durante estos últimos un año Porque esta semana hizo un año del día que vinimos aquí a Finlandia a vivir Así que os voy a poner un vídeo que estuvimos grabando esas primeras semanas Y para que veáis cómo era nuestra primera expectativa de vivir aquí Así que os voy a poner el vídeo, espero que os guste Es un vídeo súper diferente de hace un año, os imagináis Es el primer vlog que grabé Así que espero que os guste, os pongo el vídeo Estamos aquí en el aeropuerto Hay muy poquita gente Estamos con nuestros bultitos De 23 kilos cada bultito Y 5 maletas de mano Con mascarillas puestas Vamos a coger el avión Este es el cinqui Hola chicos, ¿dónde estamos? En el avión para robar nieme Es un avión de juguete Uy, mira, nos ha tocado para ver esto Este es para las manos y este es para el infierno Hola Noah Hola Noah Mira si que es chulo, mira por la ventana Uy, a ver un delice Hola 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 Eric Hola ¿Eh? Hola Otra nuestra No, Luna, tú no mejor Se ha roto un asa Otro carro El río y el puente de roba nieme Ahí hay otro puente Hemos cogido algunos arándanos Estamos aquí en el bosque En el bosque En rovan niem Colossu Exaktamente El bosque Unasvaro Unasvaro Colocilu Colocilu Vale Colocilu Vale Tom harina un Hola chicos Hoy es ya un día nuevo Es el segundo día en Laponia El segundo, sí ¿Qué hora es? Aquí son las 1 y 28 Aquí son las 1 y 28 de la tarde Hace... 4 grados Hace fresquito hoy Desbloquear el teléfono Que nos estábamos echando una foto Que os decía Que hoy ya es el segundo día en Laponia Y que ahora os voy a... Vamos a hacer un haul de lo que hemos... De lo que compramos semanalmente Hemos puesto un reto de gastar Nada más que 100 euros a la semana Y ahora os enseñamos los productos que hemos comprado Hemos comprado leche, huevos, carne Yogures, queso, zanahoria Fruta, arroz, mantequilla Más carne, salchicha Ahora os enseñamos todo Hemos puesto la chimenea Porque hacía un frío enorme Mirar este resultado final Es increíble Tiene que quedar con esta consistencia Que rico Solo acompañado un colacado calentito Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Estamos En la... Es como una... Un sendero, ¿no? Se llama sendero del círculo polar ártico No, 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 no No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Venga, dos intentos cada uno. Es que le da con el esto. No, pero es que le da con el esto. No, 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 no. No, 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 no. ¡Me toca! ¡Me toca! ¡No! Estamos en el puente del que cruza el Kemiyoki Es un puente de hierro Arriba pasan los trenes Abajo coches, peatones y bicicletas Y paisaje al río precioso Se están cambiando de color las hojas de los árboles Se ve todo muy amarillo, rojo, verde Sollantana Esta luna Aguantara Ah Olantana Abajo Ya Esa labor es muy complicada, una de las más complicadas es saber transmitirle a tu gente que tú eres, que tú formas parte de esto. Ahora hay que comprar algo, yo voy buscando a Ana de él. Para nuestro cuarto una la farita así bonita. Este es vuestro cuarto, ¿no? Sí, es enorme. Hay que limpiar los muebles, es tan fácil. Este es mío. Ale, Kiko, mira cómo podemos abrir esta ventana. ¿Qué? ¿Qué? Espérate que no me entero. El salón. Sí. Sí, cuarto de baño. Nuestro cuarto. Tenemos un ropero para cada uno. El mueble de la entrada. Y la cocina. El agua vacía es el nuevo. Los muebles muy sucios. La nevera es sucia y no tiene congelador. Y de aquí podemos ver a los niños jugando en el patio. Ahí está el colegio. Buenos días. ¿Qué pasa hoy? Que vamos al colegio. ¿Estás contenta? Sí. ¿Qué luna? ¿Tienes ganas de ir al cole? Hola, Nicolás. Hola. ¿Qué estás haciendo? 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 Porque a mirar ya algunos tienen la guardería ni los coles. ¿Están preparados en la guardería? Sí. ¿Y entran tempranito? Sí, los de la guardes sí entrarán temprano que van a pilar el cole. Vale. 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 So, during the ride, the only rule is to hold on to your phone. If you want to film more tech pictures, it's absolutely fine. But hold on twice, it's very bumpy, so don't drop your phone. Also, don't put your hands outside these sides because they go very close to the fences sometimes. So, keep everything inside the, inside the rails. Alright. Other than that, just enjoy, okay? Why do they have to tie it there? So, the dogs are open up with it. If they ever heard a funny sound, people might think it'd have to go. It's a lot of them having to lie down, really. One, two, three. One, two... That says a special word. ¡Gracias! 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 ¡La nieve, la nieve todos los días! Este es el estilo español para limpiar el coche ¡Velocidad! ¡Gracias! 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 Estás haciendo ahí una montañita ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!